Hola, chicas y chicos. Hoy vamos a darle al coco. ¿Estáis preparados? Para ello es muy importante preparar la hoja, el lápiz y la goma. También es muy importante sentarse con una postura correcta. La espalda bien recta. Así no. Y por último, escuchar atentamente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que adivinar la respuesta a la pregunta que el profesor os va a hacer. Para ello, el profesor leerá la pregunta y la va a repetir tres veces. Tú tendrás que estar muy atento. Cuando sepas el resultado, lo escribes en la hoja donde pone respuesta. En la hoja, tienes un rincón también para hacer operaciones o dibujos o todo aquello que necesites y que te ayude para llegar a la respuesta. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuántas cajitas tengo que coger si quiero comer 12 caramelos? ¿Cuántas cajitas tengo que coger si quiero comer 12 caramelos? ¿Cuántas cajitas tengo que coger si quiero comer 12 caramelos? Para hacer dibujos o cuentas. Cuando tengo el resultado, lo escribo. ¿Dónde? En nuestra hojita. El resultado son tres cajitas. 3. 4 caramelos en una cajita, 4 caramelos en otra cajita y 4 caramelos en otra cajita son 4 más 4 más 4, es decir, igual a 12. O lo que es lo mismo, 4 por 3 es igual a 12. Ahora, os toca a vosotros. Comenzamos. La pregunta número 1. Si un triciclo tiene 3 ruedas, ¿cuántas ruedas tendrán 3 triciclos? Lo pensamos. Calculamos. Repito. Si un triciclo tiene 3 ruedas, ¿cuántas ruedas tendrán 3 triciclos? Y la última vez. Si un triciclo tiene 3 ruedas, ¿cuántas ruedas tendrán 3 triciclos? Si lo tienes, escribe la respuesta en tu hoja. Vamos a por la segunda. En un campo hay varios ciruelos. Cada uno tiene 5 ciruelas. ¿Cuántos ciruelos tendré que coger si quiero llevarme 15 ciruelas? Pensamos. Pensamos. Dibujamos si hace falta. Repito. En un campo hay varios ciruelos. Cada uno tiene 5 ciruelas. ¿Cuántos ciruelos tendré que coger si quiero llevarme 15 ciruelas? Lo pensamos. Y la última. Recordad que cada ciruelo tiene 5 ciruelas. Y yo me quiero comer 15. ¿Cuántos ciruelos tengo que recoger? Cuando lo tenga, lo coloco en la casilla 2 de mi hoja. Vamos a por la tercera pregunta. Varios platos de comida tienen 2 salchichas. ¿Cuántos platos tendré que coger si quiero comerme 8 salchichas? ¿Cuántos platos tendré que coger si quiero comerme 8 salchichas? Recuerda que puedes usar el rincón de operaciones para hacer las cuentas que necesites. Repito por última vez. Cada plato tiene 2 salchichas. Y yo me quiero comer 8 salchichas. ¿Cuántos platos tengo que coger? Si lo tengo, escribo el resultado en mi hoja. Vamos a por la última pregunta. En mi clase hay 5 niñas. Si todas quieren llevar 2 coletas, ¿cuántas coletas tengo que peinar? Imagínate las niñas con 2 coletas. ¿Cuántas coletas tengo que peinar? Repito. En mi clase hay 5 niñas. Si todas quieren llevar 2 coletas, ¿cuántas coletas tengo que peinar? Y por última vez, en mi clase hay 5 niñas. Las 5 quieren tener 2 coletas. ¿Cuántas coletas tengo que peinar? Cuando tengo el resultado, lo escribo en la hoja. Bueno, chicas y chicos, ahora llega el momento de corregir. Si las tenemos bien, pues, enhorabuena. Y si no las hemos tenido bien o hemos tenido algún error, no pasa nada. Ya sabéis que lo que siempre os decimos es que lo importante es hacerlo solitos, pensar, darle al coco, que así es como se aprende. Así que enhorabuena, así se hace. Hasta luego, chicos.